Buenas noches a todos, les agradecemos desde el Colegio de Médicos a todos aquellos que están compartiendo este ciclo de Escuela de Invierno 2021, un tema apasionante, la inteligencia artificial en la salud y en otras disciplinas. Tuvimos la posibilidad de escucharla a Daniela Mendieta, que se encuentra dentro de nuestro grupo, hablando de una aplicación llamada Gemini, o ella decía Gemini, donde habló cómo funciona, cómo la podemos aplicar, y muchas de las personas que estuvieron en este webinario terminaron la escucha, cerraron y empezaron a buscar. En una segunda instancia estuvimos con el doctor en filosofía Federico Viola, que nos habló de una inteligencia pi, que hablaba de una empatía y de una inteligencia emocional, donde decía que de alguna manera era nuestra caja de resonancia, nos rebotaban nuestros pensamientos como para poder acompañarlos, y daba una serie de aplicaciones distintas, quizá, a las que dijo de alguna manera Daniela. Bueno, hoy tengo el agrado de presentar a quien también forma parte del Colegio de Médicos, el doctor Guillermo Ignacio Valentín Kers, que voy a ser subsinto con la presentación para que pueda dar inicio. es un compañero apasionado de este tema, desde cuando se inició, siempre nos planteó la necesidad de esta revolución tecnológica, que viene muy muy rápido, mucho más allá de lo que fue internet en su momento. El doctor es especialista en ginecología y obstetricia, tiene un posgrado en medicina de reproducción y peronatología, trabaja actualmente en la Universidad Católica de Santa Fe. Él tuvo un posgrado en Alemania, y bueno, yo creo que ya hablé demasiado, lo voy a dejar a Guillermo para que hable de esta otra inteligencia que es Copilot, o en inglés nos va a decir él cómo es. Buenas noches a todos, y Guillermo, un gusto de nuevo que estés acá con nosotros, hablando de estos temas tan importantes para una comunidad que no todavía maneja tanto como quisiéramos las inteligencias artificiales. Bueno, gracias Julio, y gracias a todos los presentes. Vamos a tratar de que en 40, 45 minutos, introducimos en esta inteligencia artificial que es Copilot. Como bien decía, los antecesores, Daniela habló de Gemini o Géminis, de Google, Federico de una inteligencia artificial personalizada como SPI, y a mí me toca hablar de esta inteligencia artificial asociada a Microsoft. Declaro no tener conflicto de interés con Microsoft, ni con Bill Gates, así que trataré de ser lo más objetivo posible. Todos ustedes conocen y manejan muy bien el tema de Google, por eso no me llama la atención que cuando Daniela explicó tan bien Géminis, todos hayan encontrado una respuesta clara a la utilización de una inteligencia artificial específica a través del buscador Google. A mí me toca hablar de Copilot, y qué función tiene la inteligencia artificial dentro del entorno y del ecosistema de la medicina, como de ciencia de la salud en general. Voy a compartir, vamos a tratar de hacerlo muy interactivo y práctico, como lo hicieron los dos antecesores. Bueno, el tema es, como bien lo dijo Julio, lo estoy agrandando, ahí está, Escuela de Inviernas sobre Inteligencia Artificial, y en este caso concreto, hablar de Copilot. ¿Y por qué es importante esto? No hay duda, a pesar que uno tiene 33 años de especialidad, y ya un poquito más de recibido de médico, uno sigue tratando de identificar estrategias efectivas a fin de abordar las lagunas críticas en el conocimiento médico. Las lagunas del conocimiento las vamos a tener siempre. Hasta en el más erudito siempre va a tener lagunas del conocimiento. Y esa laguna del conocimiento, concretamente en medicina, se refieren justamente a áreas o aspectos donde falta información, evidencia científica, o comprensión del problema. ¿Cuántas veces estamos en el consultorio, y ante una consulta concreta, quizás no tengamos los elementos en ese momento para dar una respuesta, y debemos reconocer nuestras limitaciones, pero identificado esa laguna, debemos ir a buscar para dar una respuesta concreta al paciente que nos está solicitando su ayuda. hay un tema que es que ha venido en la medicina, que es la medicina basada en la evidencia, que no desplaza o va en forma conjunta con la medicina basada en la efectividad. Nosotros sabemos que en la medicina basada en la evidencia no hay clarificado cinco tópicos que siempre estamos, lo tenemos presente. El área de la etiología de los problemas, el área del daño, el área del diagnóstico, el área de la terapéutica y del pronóstico. Estas cinco áreas, como son las cinco dedos de la mano, son los que nos interpelan continuamente y no es lo mismo dar un pronóstico del 20%, porque eso no ocurre, o del 80%, cuando quizá el pronóstico es del 60%, para nosotros quizá sea un porcentaje para el paciente muy distinto. Esa diferencia de porcentaje de sobrevida, por ejemplo, tenemos que ser muy precisos. Esto nos lo plantea Mario Bunge cuando desarrolla fundamentalmente las preguntas a los médicos que nos interroga qué dicen los médicos cuando dan un pronóstico. Teniendo estas cinco áreas, etiología, nosotros sabemos claramente que se refiere a causas, factores de riesgo, incidencias, prevalencia, correlación, cohortes, estudios longitudinales. daño, daño, las palabras, por así decir, clave son los efectos adversos, las complicaciones, el riesgo, la seguridad, la toxicidad, los efectos secundarios, estudio de casos y controles. Palabra importante para trabajar con la inteligencia artificial y para trabajar en el área del conocimiento de la medicina basada en evidencia. Diagnóstico, cuando hablamos de diagnóstico naturalmente que las palabras que nos vienen a la cabeza, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, prueba diagnóstica, estudio de validación. En tratamiento, que es uno de los temas que más ha profundizado la medicina basada en evidencia, en la intervención, la terapia, los tratamientos, los ensayos clínicos aleatorizados, los estudios controlados, los metanálisis y la revisión sistemática. Y en pronóstico, la evolución, el seguimiento, la supervivencia, la mortalidad, la morbilidad, los estudios de cortes y los estudios observacionales. Digamos, en estas cinco áreas son áreas del conocimiento que tenemos serias lagunas muchas veces. Volviendo a lo inicial, a veces decimos la VDRL, qué sensibilidad y qué especificidad tiene. La VDRL es el test diagnóstico para sífilis. ahora, qué decimos cuando la VDRL me da positivo o la VDRL me da negativo. Qué significan esos valores de sensibilidad y especificidad que a veces quizá interpretamos, pero no tenemos los porcentajes claros de cuál es la sensibilidad y cuál es la especificidad. esta es la primera parte para entrar en lo que es Copilot Chat. Voy a salir de la presentación ahora y voy a cambiar y vamos a entrar prácticamente en el Copilot. Voy a compartir pantalla, dejar de compartir, muy bien, y vuelvo a compartir. Acá está. A ver, todos usamos Google Chrome. Naturalmente que la barra de Google es una barra bien conocida por todos, pero hay otro buscador que es el Microsoft Edge, que es el buscador de Microsoft, que es igual que el Google, pero la empresa es distinta, es la de Bill Gates, que ya está jubilado. Cuando nosotros vimos el navegador de Microsoft, que es esta E que ustedes ven acá, el signo, así como el Google de Chrome, tiene su ruedita, de color rojo, en Microsoft Edge, este es el buscador. Al abrir el buscador, fíjense que acá arriba, a la derecha, aparecen dos cititas celestes, y abajo dice Copilot. Al hacer clic, se me despliega en la barra lateral, como estamos moviendo la inteligencia artificial que hoy nos ocupa, que la inteligencia artificial de Microsoft, donde, le voy a pedir que presten atención, en dos cosas muy sencillas. Acá arriba, fíjense que dice chat y redactar. Es importante que nos concentremos en estas dos palabras, el chat y la redacción a través de Copilot. El chat, como todos saben, chatear es hablar, es dar la instrucción, como bien mencionó Daniela con Géminis, o hacer preguntas. Y Daniela hablaba de la precisión en Google, en Géminis, en la inteligencia artificial, que acá en Copilot, el chat lo pone claramente a la pregunta o a la instrucción que yo le voy a dar, ¿cómo quiero que sea la respuesta? ¿Una respuesta más creativa, una respuesta más equilibrada o una respuesta más precisa? Copilot incorpora en cierta forma para los que estamos en salud los conceptos de sensibilidad y especificidad, donde el más preciso está dentro del concepto de especificidad. Lo hace, digamos, lo tiene incorporado dentro del mismo chat. bien, entonces tenemos, quiero que le quede, primero entramos en chat y la posibilidad que el chat de Microsoft me da cuando yo pregunte que me dé una respuesta más creativa, más equilibrada o más precisa de acuerdo a lo que uno le vaya indicando. dejo de compartir pantalla, vuelvo a mi PowerPoint, un segundito, ahí está, bien. Y ahí está lo que estamos recién viendo en directo, ahí está, lo que veíamos en Copilot, en el motor de búsqueda. Ahora vamos a ir un poquito a reflexionar sobre esas tres palabras que vimos en el chat de Copilot. Decíamos que puede ser una respuesta, pedirle una respuesta más creativa, más equilibrada o más precisa. Una respuesta más creativa se refiere a la capacidad de generar respuestas y soluciones que son innovadoras y originales. Esto puede incluir proponer ideas únicas para resolver un problema, ofrecer sugerencias fuera de lo común o crear contenido que sea atractivo y diferente. Pero puedo elegir a la pregunta a la instrucción que yo le hago al chat y ya vamos a volver a hacer la capacitación en servicio con Copilot, le puedo pedir que sea más equilibrada la respuesta que me dé. Y eso se refiere a la capacidad de generar respuestas y soluciones y soluciones que son innovadoras y originales. Esto puede incluir proponer ideas únicas para resolver los problemas, ofrecer sugerencias fuera de lo común o crear contenido que sea atractivo y diferente. y la tercera opción que me daba Copilot en el chat es una respuesta más precisa, más específica. Eso significa proporcionar respuestas que son exactas y detalladas. Esto incluye dar información específica y clara, evitar ambigüedades y ser directo y citar fuentes confiables cuando sea necesario. Es decir, la exactitud en el caso de medicina basada en la evidencia, naturalmente que nos vamos a apoyar pidiéndole a la inteligencia artificial que sea exacta en lo que le estamos preguntando. Bien, como soy ginecólogo, no puedo obviar una pregunta acerca de la ginecología y dentro del área de la etiología en medicina avanzada en la evidencia. Podemos hablar de etiología o preguntarle sobre el daño que produce el HPV, el agente causante, el cáncer del cuello uterino, o cómo hacemos el diagnóstico, o cómo hacemos la terapéutica, o qué pronóstico tiene una mujer que tiene un virus de HPV o un cáncer inicial en el cuello uterino. Muchos de estos conceptos lo tenemos claro, pero muchos nos encontramos ante la laguna del conocimiento. Y en la era del Internet primero, pero de la inteligencia artificial ahora es muy difícil decir no sé. Es muy difícil la impericia. Naturalmente que recordemos que todos los profesionales estamos dentro de nuestro actuar, correcto actuar, no actuar con impericia, negligencia, ni imprudencia, lo que sería no solamente un problema legal, sino un problema para nuestros propios pacientes. Vuelvo entonces otra vez a a ver si copié la pregunta, vuelvo al chat y a compartir pantalla. Bien, la pregunta era sí, ahí está. No, esta no era la, perdón, esta me quedó grabada anterior. Vuelvo a retroceder, vuelvo a compartir, dejo de compartir y vuelvo a compartir pantalla con la pregunta que quería hacer. Le voy a preguntar inteligencia artificial, a ver si lo puedo copiar todo. No, ahí vamos. Como especialista en ginecología, ¿cuál es la etiología del cáncer de cuello uterino? Bien, vuelvo, un segurito, que lo copio acá, ahí está. Estoy copiando la pregunta, ¿qué le vamos a hacer a la inteligencia artificial? Vuelvo a Zoom, comparto pantalla con la inteligencia artificial y estoy en el chat, ¿ven? Chat, más creativo, más equilibrado, más preciso. Vamos a poner más preciso. Es una pregunta sobre etiología en el cuello uterino. Voy a copiar la pregunta. Le digo, como especialista que la inteligencia artificial se ubique como especialista en ginecología, ¿cuál es la etiología del cáncer de cuello uterino? Le mando la instrucción, ahí empieza a trabajar copilot, ahí lo vemos, se muestra la pregunta y va generando la respuesta. Y ahí empieza a escribir. Palienta la conexión, el cáncer de cuello uterino, está bien lenta la conexión en este momento, es causado principalmente y bueno, va desarrollando toda la pregunta sobre el cáncer de cuello uterino. es causado principalmente por una infección persistente con ciertos tipos del virus del papiloma humano, lástima que va mucho más rápido, se ve que acá estoy en la universidad y está un poco cargada la red, hace la abreviación y empieza a transcribir todo acerca de el cáncer de cuello uterino, de la etiología del contacto, se transmite por contacto sexual, papiloma virus humano. Acá puso referencias, lo saca del Mayo Clinic y del cáncer y de la Organización Mundial de Salud, es decir, uno puede ir, por ejemplo, a la Organización Mundial de Salud, número 4, perdón, no, la 4, la 4, en Medline Plus, y ahí aparece cáncer de cuello uterino, sigue escribiendo, va poniendo la información, está lenta la conexión, porque esto lo hace mucho más rápido y es más largo, pero va dando bibliografía también, donde uno puede ir guiando esta pregunta, por ejemplo, que se refiera al CDC, hacer una segunda pregunta semiestructurada, diciendo, me interesa que describas la pregunta que tomando en cuenta el CDC de Atlanta y le va a dar la respuesta agregando lo que opina el CDC, lo que está escrito en el CDC. Fíjese cómo va dando bibliografía, uno puede ir guiando a bibliografía también diciendo, bueno, quiero bibliografía de Padmet, hasta cinco bibliografías de Padmet, y le va a dar cinco autores de Padmet, donde lo va resumiendo y lo va dando a conocer. Vamos a que siga escribiendo y voy a volver a mi PowerPoint. Dejo de compartir, lo dejo a seguir escribiendo, así después vemos. perdón, que ahora voy a compartir pantalla. Ahí está. Otro, en diagnóstico, dijimos que era importante, perdón, en etiología dijimos que era importante los estudios longitudinales. Los estudios longitudinales, hacen a los estudios de etiología. Entonces, le podemos preguntar, busca específicamente estudios longitudinales sobre la etiología del cáncer cuello ulterino, los más importantes. Dejo de compartir, yo voy a copiar esa pregunta para hacerse a la inteligencia artificial. copio, y ahora compartimos pantalla. Bien. Sigue escribiendo, lamentablemente muy lento, pero fíjese cómo escribe y cómo va dando la bibliografía abajo. Existen varios factores, escribieron, sigue escribiendo, que pueden aumentar. Vamos a dejar de responder, porque está lento la escritura por la conexión. Y vamos a pegar la nueva pregunta. Ahora quiero estudios longitudinales que me diga sobre etiología y le hago la pregunta. Lo más importante le estoy preguntando, y ahí va a empezar otra vez tratando de responder. Sigue escribiendo arriba. Tengo problemas de acá de... vamos a ver que deje de responder, si dejo de responder ahí, y vuelvo a marcar. No, me sigue respondiendo arriba. Bueno, la idea es que el chat es justamente lo más importante es lo que Daniel mencionó, que lo voy a escribir acá, como prompt. prompt, hay ingenieros de prompt para saber cómo preguntar a la inteligencia artificial o cómo dar una instrucción. Bueno, la pregunta es fundamental en la investigación. Si la pregunta está mal redactada, está mal pensada, quizás todo el proceso de investigación no llegue a buen puerto con una pregunta mal realizada. Por lo tanto, en el chat la pregunta es más que importante. Ahora vamos a redactar la segunda función que veíamos dentro de Copilot, la inteligencia artificial. Si nosotros vemos el esquema que sale en Copilot, acá dice escribir sobre. Acá nosotros pegamos algo que escribimos nosotros y podemos darle la instrucción a la inteligencia artificial que lo escriba profesionalmente, informalmente, en forma entusiasta, informativa, divertida, un resumen, o el signo más que me permite otros tonos o otros modos, como puede ser académico, o como puede ser paráfrasis. Entonces, lo que yo pegué arriba, que lo escribí quizá en Word, y la coherencia y cohesión de un texto escrito, sabemos que es fundamental, transmitir la voz del autor a través del texto, y eso cuida mucho la cohesión y la coherencia de los párrafos, la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho, sobre todo a los que somos profesionales, que estamos acostumbrados a escribir como profesionales. Le damos la instrucción que lo haga en forma de formato, de párrafo, naturalmente escribimos con párrafos, o bien le podemos dar para que escriba por un correo electrónico, o que ponga viñeta, o poner una publicación en LinkedIn, o que me haga un resumen o un informe. y que sea corto, medio o largo la longitud que yo quiero. A ver, yo le voy a poner describe la, no copia, yo puedo haber hecho mi paper y pegarlo acá para que me lo corrija y me dé un correcto estilo con cohesión y coherencia. pero también le voy a dar una instrucción, escribe sobre la etiología del HPV, del cáncer de cuello uterino, según el CDC. No lo quiero por todo lado, lo quiero según lo que dice el CDC de Atlanta, que es referencia en el mundo, y le vamos a decir que me lo escriba en forma profesional, por párrafo y lo dejamos medio. General, y ahí me empieza a escribir y según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC, la mayoría de las personas y ahí empieza a explicar todo. Porque yo le di la instrucción que sea del CDC, que no sea de toda la bibliografía del mundo. La inteligencia artificial me sugiere cuáles son los síntomas del cáncer del cuello uterino o yo le puedo seguir haciendo preguntas semiestructuradas. Por lo tanto, chat y redactar las dos funciones fundamentales para trabajar con esta inteligencia artificial co-pilot de Microsoft. Dos cosas. Les muestro, ahí siguen, fíjense. Yo les pedí aquí, ahí avanzó, etiología, lo más importante y me pone informe de cáncer FIGO 2021 de cortes longitudinales. FIGO para los que somos especialistas es nuestro norte a nivel internacional en ginecología y obstetricia. Nos pone a la Organización Mundial de la Salud nos pone algunos otros digamos Universidad José Carlos Maritegui y Base Cielo que es la base colaboración latinoamericana. Es decir, yo les puse quiero estudio longitudinales de etiología en cáncer de cuello uterino lo más importante y me fue dando lo más importante y abajo miren, ponen FASCO también que nuestra Federación Argentina de Ginecología y Obstetricia. Me va poniendo la referencia el Servier, biografía de primer nivel, ¿no? Todo. Una vez que terminó de escribir la inteligencia artificial, acá abajo es copiado. si ustedes hacen clic ahí, lo copian y todo esto lo pegan en el Word con los hipervínculos. En el Word va a quedar grabado todo lo que escribió, pero también las fuentes de referencia con sus hipervínculos, como aparece ahí. Informe de cáncer FIGO 2021, acceso abierto. Entonces, si ustedes hacen clic ahí en el Word y entran en la página de la FIGO. también me da sugerencias, cuáles son los síntomas, cómo se puede prevenir, bueno, sugerencias que da la inteligencia artificial, lo tomamos o lo dejamos. Pero a la vez, también me permite descargarlo en las flechitas que están ahí viendo abajo. Hago clic en exportar y me dice ¿cómo lo quiere exportar? ¿En Word? ¿En PDF? o en TXT. Vamos a poner en Word. Debe de copiar y pegar, lo exporto a Word directamente y ahí lo está exportando. Lo va a bajar y ahí está. Esperen que yo lo estoy viendo acá atrás. Lo abro en Word y vamos y me lo abre directamente. Si no cambio pantalla, no lo están viendo ustedes, así que vuelvo. Dejo de compartir pantalla para mostrar el Word que se está abriendo. Quiero ver si ya se aparece en mi pantalla. Todavía no se aparece. está. Acá está. Segundito. Se me abrieron varias pantallas. Bien. Y ahora yo voy acá. Y ahora comparto con ustedes lo que bajó y cómo lo bajó. Ahí está. Compartí pantalla. Bien. ahí está. Esto es lo que ustedes bajaron a su computadora en descargas que dio la inteligencia artificial. Copilot, aquí te dejo algunos estudios y artículos importantes sobre la etiología del cáncer cuello uterino. Informe Figo. Informe OMS. Uno y dos. Superíndice uno, superíndice dos. Epidemiología y prevención del cáncer de cuello uterino, superíndice tres. Universidad José Carlos María Tegui. Era un estudio observacional perspectivo y transversal. Incidencia en la base cielo. Pero cuando yo voy a la fuente ahí veo los hipervínculos. Desde ahí yo voy a la página principal para que ese resumen que me hizo puedo ampliarlo. Y tengo la fuente primaria de citación. Por lo tanto ustedes mismos pueden bajarse y por ahí es importante esto de cuando uno encuentra guardar correctamente para para luego cuando uno esté descansado poder analizar pero para poder analizar previamente tenemos que saber recuperar dónde lo guardamos. Por eso esa sistemática es importante. Esto nos permite encontrar estamos cansados lo encontramos doce anoche lo guardamos lo lo buscamos lo sabemos encontrar y lo podemos analizar al otro día cuando estemos descansados. Faltando cinco minutos le voy a mostrar entonces vamos a terminar con el powerpoint ahí lo amplio bien bueno yo había puesto también en una prueba diagnóstica pero no me quiero alargar medicina basada en la evidencia la etiología el daño diagnóstico terapéutico y pronóstico tienen cada uno sus palabras específicas para buscar acerca de este tema. Naturalmente que en una prueba de sífilis BDRL la palabra sensibilidad y especificidad es importantísimo y yo en este caso le voy a pedir a inteligencia artificial que me responda sobre una prueba diagnóstica que la BDRL tomando el CDC de Atlanta pero puede ser cualquier otro organismo pero ustedes van guiando a la inteligencia artificial y también en la literatura por eso es importante a veces elegir más preciso porque con eso logro información más específica cuando vimos entonces repasando la redacción el estilo profesional se refiere a la capacidad de esta herramienta de inteligencia artificial para generar textos que siguen las normas y el tono adecuado para entornos formales y empresariales si elijo dentro de los textos profesional que me escriben en forma de párrafo la redacción con formato de párrafo en copilot se refiere a la capacidad del asistente de inteligencia artificial para generar textos estructurados en párrafos sabemos muy bien que los párrafos tienen que tener una cierta homogeneidad y no tanta heterogeneidad que a veces hace perder al lector esto significa que copilot puede crear contenido coherente y bien organizado dividido en párrafos que facilita la lectura y la comprensión del texto esta fusión es especialmente útil para escribir ensayos informes correo electrónicos y otros documentos que requieren una estructura clara y un flujo lógico de ideas la longitud media corta o larga la redacción con longitud media en copilot se refiere a un texto que no es demasiado breve ni excesivamente largo diseñado para proporcionar una cantidad adecuada de información de manera clara y concisa copilot ajusta la longitud del contenido según la solicitud del usuario asegurando que el mensaje sea completo y esté bien estructurado manteniendo la atención del lector es lo que cuando vimos redactar puse escribe la etiología del cáncer según copilot que es la inteligencia artificial y acá está federico y después va a haber lunes que viene una mesa redonda donde el doctor Julio de Rico la va a coordinar para dialogar entre Gemini Géminis con Daniela Mendieta con Federico Viola con Pi y los filosóficos y con copilot porque a fin y a cabo es un lenguaje humano producido por un no humano esto es increíble un humano da una instrucción en un lenguaje humano y va a recibir una respuesta humana producida por un no humano de ahí van a empezar a surgir muchas preguntas porque esta revolución que avanza a paso gigante no interpela a todo no vamos a hablar de la quizá lo hablemos el próximo lunes de la algorética la ética de los algoritmos que va a dar mucha tela para cortar pero para todo esto es un avance inmenso y para terminar le voy a mostrar primero que yo copiar para dar la instrucción y ahora vamos a va a ir terminando déjenme en donde tengo copilot acá bien copilot es capaz de crear imágenes el creador de imágenes de copilot se llama Dalit 3 es uno de los más potentes creadores de imágenes del mundo por lo tanto yo me tengo que despedir pero no me quiero despedir yo sino quiero que copilot lo haga por mí por lo tanto le voy a poner crea una imagen para cerrar la presentación sobre IA en medicina disculpen lo puse en medicina que muestre el agradecimiento por la atención de todos ustedes le voy a dar la instrucción a copilot espero que se haya acelerado un poco ahí está voy a intentar crear esa imagen me dice y ahí está trabajando Dalit 3 creador de imagen de alta potencia de alta definición por ahora mucho en inglés pero está dentro de copilot bueno ahí la inteligencia artificial me ha creado la instrucción que digo voy a tomar una y la van a ver al costado me creo una imagen esperen que se cargue vamos a cambiar la imagen a ver si se carga más rápido lamentablemente está lenta la conexión en este momento ahí está pidiendo cargar pero ahí están las cuatro imágenes que me fue creando este me gusta dar la mano nos estamos despidiendo estoy agradeciendo la participación y la atención de todos ustedes estas son otras dos manos las personas dentro de una en la inteligencia artificial y todo un anfiteatro escuchando sobre inteligencia artificial ahí está por fin está lento en una referencia en inglés por supuesto o bien esta en un lenguaje por ahora de Dalí 3 en un lenguaje de inteligencia artificial que eso lo está despurando un anfiteatro y la inteligencia artificial delante nuestro que nos interpela y que como dice Sam Allman es la revolución más grande que jamás se ha visto y es tan rápida y tan veloz que hasta da miedo muchas gracias bueno Guillermo qué interesante la propuesta que parece de fácil acceso todavía sin pagar digamos al alcance de todos y como vos nos brindaste la posibilidad de terminar este webinario y aquel que quiera entrar como nos enseñaste y preguntar lo que quiera o dentro de la de la rama de la medicina y fuera también qué interesante esa posibilidad de que está al alcance de la mano y todavía no es de pago ¿no es cierto? por ejemplo por lo menos tenemos acceso sí 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 tiene limitaciones está en la versión paga pero lo importante Copilot incorpora ya GPT-3 ya GPT-4O me parece ya GPT-4 pro ahora San Malmá está trabajando ya GPT-5 ya inteligencia regenerativa capaz de reformularse e incorpora DALI-3 como procesador de imagen hay un montón a ver cuando uno escucha cursos de inteligencia artificial dan veinte cincuenta inteligencia artificial mil y pasa lo de Gaturro cuando busca algo en internet en cero punto cero tres segundos tiene un millón cien mil referencias y Gaturro a la pregunta que se hizo dijo ahora tengo tanto 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 que al final no tengo nada Guillermo hay en el chat una Oscar dice si existe la posibilidad de exportar párrafos de un prompt a PowerPoint si si Oscar a través de Copilot porque PowerPoint es de Microsoft entonces Microsoft está avanzando en integrar todo el ecosistema de Microsoft Word PowerPoint Outlook que es el correo electrónico de Microsoft yo lo tengo incorporado como Daniela bien explicó lo pueden tener en Geminis yo tengo el Copilot también en el correo electrónico que me reescribe los correos electrónicos si te hace la diapositiva le dices arma eres debes presentar un PowerPoint sobre cáncer de cuello uterino estructuramente una presentación completa y te va a hacer todas las diapositivas y todos los párrafos que te va a sugerir lo mismo para preguntas exámenes es compatible con Forms Forms es de Microsoft también es como el Google de Fonts es Forms de Microsoft yo lo he usado y es interesantísimo y esto recién empieza así que si Oscar arriba Luisa decía es una y bueno estaba dando la respuesta bueno la verdad que es muy interesante y como voy a formar parte de la presentación estoy pensando muchas preguntas que le voy a hacer en realidad se las estoy preguntando a la inteligencia artificial así que para la mesa para la mesa con respecto a esas otras cuestiones de la sensibilidad del método copilot de la ética de hasta cuando nos puede llegar me parece que va a ser muy interesante la mesa redonda que quedó planteada y que cada uno como vos dijiste bien Guillermo ya dio el tema lo pueden ver en YouTube porque había una pregunta en el colegio de médico tiene una página YouTube se pueden suscribir y pueden pueden ver estos webinarios gratuitos para la próxima y ahí hacer las preguntas que consideren pertinentes no sé si hay alguna otra pregunta más no sé Guillermo termina sí me parece nomás todos tenemos en nuestra especialidad en nuestras profesiones lagunas del conocimiento eso está muy estudiado hasta el que estudia mucho y es un erudito siempre va a tener alguna laguna del conocimiento me parece que la inteligencia artificial entre otras funciones nos ayuda muchísimo a sacar esa laguna del conocimiento y eso naturalmente que va en beneficio de nuestros propios pacientes a veces cuando decimos lo que decimos lo podemos decir con mucho más precisión y el paciente recibe una información mucho más adecuada y a nosotros nos permite la actualización y nos cambia la forma de estudio como vieron hasta uno busca la bibliografía más importante y quizás que no la podemos encontrar con la barra del buscador de internet la vamos a encontrar con copilot que está asociado a la barra de buscador bing y lo que se produjo de conocimiento en el día de ayer ya lo encuentro perfecto bueno si hay agradecimientos de todas las personas que participaron quiero también agradecerle a Darío que está proporcionándonos un soporte técnico y bueno desde ya gracias Guillermo muy linda la presentación y creo que nos permite bajarnos al celular yo mientras vos estabas disertando en el celular uno por ahí se intriga con algunas cosas y usarlo con más frecuencia o como docente empezar a decirle a nuestros alumnos que busquen cosas quizás la la noticia rara o que manifiesten una noticia a través de sus búsquedas que van a ser una herramienta muy importante para el futuro bueno gracias Julio no gracias a vos Guillermo bueno muchísimas gracias a todos y damos por finalizado el webinario